En el número 2 En el número 2 En el número 3 Un, 3, 4, 5, 6 Bueno, bueno Bueno, bueno Gracias, bueno Bueno, bueno Ahorita Felicitaciones, lo Patricio ¡Felicidades! ¿Oye, este mi amorera por acá? ¿Qué estoy viendo, ahí? ¿Más la fila, por la fila? Me está tapando con las poros Sí ¿Estamos muy cerca ¡Oh! ¡Hola! ¡Felicitaciones! ¡Por eso yo cambieco! ¡Y la camiseta! ¡LTB! ¡LTB! ¡Hola, Nico! ¡Felicaciones, joven! ¡Felicaciones! ¡Felicaciones! ¡LTB! ¡Felicaciones! ¡Lnocrón! ¡Cacias hablo muy calento! ¡Llalar! ¡Felicaciones, joven! ¡Felicaciones! ¿No teümneo lo saved? ¿Cuánto hiciste o no? Un dedo Bien po ¿Cuánto verano? ¿Hiciste algún gol o no? No No Aquí sí ¿Cómo ya está? Ahí está Ahora ¡Vámonos! ¡Vámonos!